La Constitución de la República Dominicana, proclamada 1844, precisamente en San Cristóbal, donde hoy el Presidente Abinader encabeza una audiencia junto con el Tribunal Constitucional, tiene una audiencia solemne, asistirá el Presidente, la va a dirigir el Tribunal Constitucional, a las 10 de la mañana, en el Auditorio Menor del Politécnico Loyola, luego habrá hasta un Consejo de Gobierno y directores, no solo el Gabinete, completo con directores, también el Auditorio Mayor de Loyola, y va a inaugurar la estancia infantil, el techado de la UAS, muchas obras, irá el sector Lavapiés, en fin, estará el Gobierno despachando hoy, literalmente, desde la cuna de la Constitución, que precisamente estrena al país una nueva Constitución, que le dio un golpe al continuismo y al caudillismo, con que lamentablemente fue inaugurada con Pedro Santana, y con la que constantemente se mantuvo amenazada, con unos 39 cambios, 39 modificaciones, y llegamos a la número 40 ahora, buscando darle un respiro institucional, y de una política de relevo al país, y que enhorabuena, hoy celebramos 180 años de nuestra Constitución, para que no se nos olvide. El caso de las elecciones que tienen impacto mundial, claro, impacta a todo el mundo, impacta a la República Dominicana directamente, la reelección de Donald Trump, una reelección con un periodo por el medio, que fue, verdad, todo el mundo sabe, que se descuidó, minimizó la pandemia, y eso dio al traste con su mandato, todo el mundo veía claramente que podía reelegirse Donald Trump en los mil veinte, pero ahora su liderazgo se ha reivindicado, se encamina, y está en proceso una barrida ahí, en todos los poderes, en todos los estamentos, creo que ha hablado el pueblo de los Estados Unidos, el Partido Demócrata y su candidata hicieron el mayor y mejor de los esfuerzos, un partido que se encaminaba a pasar una vergüenza histórica con un presidente diezmado, con un presidente ya que lucía anacrónico, inclusive hasta en el discurso, con problemas internos en el partido, que no se vio integrado, hay que decirlo, no se vio integrado y se ve hasta con un dejo de boicot a esa candidatura, porque se siente que fue despojado, son de las cosas que hay que ver por el lado, se puso dos veces una gorra de relajo de Donald Trump, pero ustedes saben los mensajes que se mandan en política, luego le echó el cubo aquel al decirle basura a los seguidores de Donald Trump, después que hubo la burla de los comediantes de Donald Trump a los boricuas, intentó ahí hasta pasarle la mano, en política hay cosas, como siempre, hay mensajes que hay que leer, pero la sociedad norteamericana quiere, quiere las promesas de Donald Trump, que hoy recibe una nación muy dividida, va a tener un gran peso por encima, va a tener una responsabilidad mucho mayor, el triple de la que tuvo en su primer mandato, una nación dividida, a la que promete rescatar de todas las drogas, del caos, del desorden, promete rescatarla, además reduciendo los impuestos, subiendo aranceles, son ecuaciones que hay que ver cómo le podrá ir en este mundo actual, y de unas exportaciones masivas, que por ahí hay un estudio, que habla del gran impacto que tendría para el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, unas exportaciones de más de 11 millones de ilegales que hay, y usted hacerlo masivamente, afectaría a usted, su principal socio comercial, que es México y toda el área de Latinoamérica y el Caribe, creo que eso tiene mucho ahí de demagogia, que podría hacerlo, pero no creo que se cumpla a rajatabla como crea, porque ni siquiera a los Estados Unidos les conviene de golpe y porrazo hacerlo, y cosas que evidentemente fueron vendidas, como promesas de campaña que calaron, el Partido Demócrata, una candidata apurada, con poco tiempo, sacaba, no del sombrero, pero sí de manera inesperada, porque todo el mundo decía, bueno, es por default la candidatura de Joe Biden, problemas internos también en esa organización, pero yo creo que ahora se inicia un relevo político, con Donald Trump, se inicia una transición política, hay que ver el caso del tema de Venezuela, nunca se refirió a él como lo afrontará, el tema haitiano no se refirió, se refirió de manera despectiva en el sentido de que como en gato, que hay que sacarlo, y no con una política que usted diga definida frente a Haití, sino dentro del mismo saco de las exportaciones masivas, son de las cosas que tenemos ahí, a las expectativas, pero ojalá que pueda, como no, si arregla la economía, si puede mejorarla, si puede reimpulsarla, si puede, como dijo anoche, que una de las cosas difíciles es parar las guerras, parar las guerras, que no es fácil esa situación cuando están en una incipiencia, que hasta China coquetea con invadir, tomar Taiwán, eso es una tercera guerra mundial pintada, si se materializa, pero ojalá que sí, que pueda venir con su política de negociación, porque no, que se sentó hasta con Corea del Norte, ojalá que pueda servir su liderazgo mundial, es un poco bipolar, porque se aisló de las relaciones, de los tratados internacionales, del cambio climático, se aisló, y del multilateralismo, pero entonces mantenía, de manera puntual, con ciertas naciones, unas relaciones que le permitieron ser un gran mediador, y evitar conflictos, ojalá que venga en ese tono, que no venga airado con el triunfo, y la prepotencia que puede tener ahí, a sus alrededores, que encabece una transición, democrática de liderazgo, que debe venir una nueva generación, Kamala Harris, no está descartada, Kamala Harris queda, bien posicionada, como una nueva líder, líder del partido, demócrata, claro está, tendrá que enfrentar a los nuevos también líderes, que hay por ahí, que estuvieron ahí sonando, como candidatos a vicepresidentes, de ella, pero lo bueno que tiene, es que hay nuevo aire, ya en Estados Unidos, creo que el momento de la recuperación, de muchos aspectos, muchos errores, a nivel nacional, a nivel dentro, y fuera de los Estados Unidos, que cometió el partido demócrata, tiene Donald Trump, ese gran reto, y creo que tiene ahora el poder, más que nunca, está empoderado, más que nunca, para hacerlo, no podrá tener excusas, de las mayorías, que va a tener, para tomar las decisiones, esperamos que aquí venga, una gran y buena embajadora, como Robin Benstead, que vengan, inmediatamente a suma, pues dentro de poco tiempo, pueda venir, y hay una relación, fluida entre el país, y que no nos dejen encima, el tema, de Haití, que precisamente, tiene ahora, una señora, que ayer se despachó, la canciller Dominique Dupuy, con su libreto, de dramaturgia, diciendo, ya logramos, pararle las exportaciones, porque hicimos presiones internacionales, eso fue lo que quiso, decir, como que le estaba ganando el pleito, a la República Dominicana, pero inmediatamente, inmediatamente, la dirección de migración, inmediatamente, el gobierno dominicano, inmediatamente, la ministra de Interior y Policía, Farid de Raful, le respondieron, migración, dijo que este mes, fueron exportados, en el mes de octubre, 60 mil, 961, extranjeros, en condiciones regular, 60 mil, y que se encamina, noviembre, en ese mismo, en ese mismo tenor, más de 40 mil, indocumentados, hay ahí, 43 mil, 148, en todo el país, 14 mil, se acogieron al retorno voluntario, los demás fueron, entonces, deportados, por la dirección de migración, en un trabajo, espectacular y eficiente, de la nueva dirección, de migración, y el gobierno ha dicho, que no va a dar su brazo a torcer, y que está desmintiendo, a la canciller haitiana, Dominique Lupoide, por parte de la misma directora, de la misma ministra de migración, creo que no debemos ceder, a ese tipo de chantaje, porque hay un libreto de, ella que es muy eficiente, es muy proactiva, esa canciller, creo que lo único que, que está sonando ahora, de ese gobierno, es esa ministra de relaciones, exteriores, que está en su afán, de querer arrinconar, a la república dominicana, el gobierno dominicano, no puede dar, señales de debilidad, ante esto, ya hay, hay nuevo, el gobierno estadounidense, electo, creo que, prácticamente electo, sí, cuestión ya de las formalidades, pero, creo que debe iniciar, inmediatamente, el lobby, el acercamiento, hay, creo, que buenas relaciones, a través, de Rudolf Guiliani, del presidente Luis Abinader, tiene relaciones, ahí en lo que tengo, Rudolf Guiliani, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacer ese lobby, con ese buen, ese buen mediador, que tenemos ahí, para que no nos desamparen, con el tema haitiano, porque, si esta gente, sigue con ese, el libretico, a nivel internacional, y el apoyo que tiene, tácito, de algunas potencias, para que nosotros, seamos los que carguemos, creo que, el único santo, que podemos apelar, es que Estados Unidos, siga, buscando, el dinero, y haciendo el lobby, para mantener, y acrecentar, una misión, en Haití, que pueda controlar, la riada que hay, esa riada, que puede, aumentarse, si hay, deportaciones masivas, de haitianos, y ustedes saben, cuál será, el destino final, de todos los que ven aquí, no demos el brazo, a torcer, y cero chantaje, no aguantemos el chantaje, de la, canciller, haitiana, para nosotros, mantener, las deportaciones, el ritmo, que nos hemos trazado, de 10 mil, semanal, llévatelo, cundo, chas, 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 Gracias por ver el video.